Porque nos recogen a las 9.45 para ir al aeropuerto que nuestro avión sale... Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Buenos días familia! Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, como ya habéis visto por el título, por la miniatura, nos vamos a París. Así que bienvenidos al primer vlog de este viaje a París. Que me hace mucha ilusión, no sé ni por dónde empezar. Son ahora mismo las 8 y media de la mañana. Ya habéis visto todo el inicio, entrenamiento de pierna completadísimo. Como he estado poniendo en mis historias de Instagram, o venía a esta hora, o me levantaba a las 5 y media para venir a entrenar, o no podía venir hoy. Porque nos recogen a las 9.45 para ir al aeropuerto, que nuestro avión sale... Muy bien, me acabo de caer. Que nuestro avión sale a las 11 y media, aprox. Entonces, o venía ahora, o no podía venir. Entonces yo ayer a Jesús le dije, yo mañana voy a madrugar, me voy a levantar a las 5 y media para estar a las 6 en el gimnasio. Vienes, y me dijo, que vaya bien. Yo me quedo preparando la mochila. Y le dije, ok, pues tal y como he dicho en Instagram, me repito, cada cual tiene claros sus objetivos, sus preferencias. Y para mí el gimnasio, ya lo sabéis, es vida. O sea, me da paz, me da satisfacción. Ahora mismo me siento de maravilla. O sea, he entrenado pierna a las 6 de la mañana, apretando en la prensa, apretando en todos los ejercicios, como un día más. Y me siento ahora súper plena, súper bien, súper realizada. Y jope, que venir a entrenar con este amanecer tan bonito realmente, qué guay. O sea, empiezas de noche y vas viendo cómo amanece y no sé, me siento ahora súper bien. No me enrollo porque me tengo que ir a casa a acabar de preparar las cosas, hacerme el desayuno, desayunar. Y eso, a las 9.45 nos recogen. Así que os iré enseñando todo. Espero que os guste mucho esta serie de vídeos. Tengo cositas pensadas para grabar en París. No solamente vlogs como tal del viaje diarios. Así que creo que puede salir contenido muy chulo de allí. Por supuesto, por Instagram lo estaréis viendo todo. Así que, bueno, espero que me hayáis seguido por allí. Y qué guay, me hace mucha ilusión. Vámonos que llegamos tarde. O sea, que hay que hacer muchas cosas. Así que, let's go, let's go. Bueno, chicos, son las 9.30 de la mañana. Yo ya estoy por aquí desayunando. Me tengo que dar prisa porque se me acaba el tiempo. Pero bueno, de momento todo bien. Jesús se ha ido a echar gasolina a su coche y a recoger a mi madre y su pareja para que bajaran aquí. Que nos recogen aquí en casa. Entonces, tenían que bajar ellos y han dicho, ¿y por qué no sube Jesús a buscarnos? Así que, ha subido. Y yo nada, voy a desayunar y nos vemos luego en el aeropuerto que no me da la vida. ¡Chao! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¿Cómo lo llevas? Muy bien. ¿Estás bien? Vale, vale. Pero esto el día no coincide. ¿Esayunar aquí? Claro. ¿Estás bien? Sí. Bueno, familia. Dos y media de la tarde aproximadamente. Más bien casi las tres. Acabamos de llegar a la habitación. Ya hemos hecho el check-in y todo. Ya estamos por aquí instaladitos. Bien. Vais a estar viendo ahora la habitación. La verdad es que es chiquitilla, pero suficiente. Como siempre decimos, para lo que queremos, que es dormir, suficiente. Ya testearemos las almohadas, a ver qué tal, si están bien. Y nada, las vistas también muy maravillosas a un edificio. La almohada tiene pinta de estar bien. Es gordita. Y si son altas, gorditas, a Ruth gustar. Pero bueno, esta noche veremos. Y nada, vamos a coger ya las cosas para afrontar la tarde. Y vamos a salir. Vamos a buscar un sitio para comer. Y a ver París, que estamos súper cerquita de la Torre Eiffel. Y muy guay. Y tengo muchas ganas ya de volver a ir, de verla y todo. Así que bueno. Os lo enseñaré todo por aquí, porque hoy es vlog de París. Mañana no lo sé, ya veremos. Como os he dicho esta mañana, tengo cosillas en mente. Así que a ver qué tal. Y nada, vamos a ver ello. Tras acabar de comer sobre las 4 de la tarde, activamos el modo turista y nos ponemos en marcha para aprovechar al máximo nuestra primera tarde por París. Lo primero que vamos a ver es la imponente y majestuosa Torre Eiffel, que, sinceramente, y como hemos comentado con Jesús, es una calentada en toda regla. Tremenda ingeniería. La estoy tapando. Tras quedar maravillados durante un rato, llegamos hasta el Sena, donde andaremos orilla abajo un largo rato hasta llegar al puente de Alejandro III, el cual cruzamos para dirigirnos a la Plaza de la Concordia. ¡Chas! ¡Guau! ¡Un percusco! ¡Un palo! Trescito, ¿eh? Vosotros no lo podéis notar, pero... Llevamos la cara maravilloso. Hace mucho frío, mucho, mucho, mucho. De hecho, si es que cuando hemos llegado estábamos a un grado y ahora ya tenemos que estar abajo cero seguro, si es que no ha subido más. ¡Uy! ¿Dónde está Madrid ahora? No, que también hace mucho frío. Paseamos por las calles de esa zona, de alto standing y mucho dinero, por cierto, hasta llegar a un antiguo palacio con una gran colección de arte más conocido como el Museo del Louvre. ¡Hemos llegado! ¡Paseo, eh! ¡Bien, eh! ¡Apañado! ¡Bien, bien! Tras hacer la típica foto sujetando la pirámide, nos dirigimos al Palacio Real y sus jardines, que, aunque de noche, son preciosos de ver. Y desde ahí, y para cerrar la tarde del sábado, decidimos ir a ver el Arco de Triunfo, que aparentemente parece estar cerca, pero que según vas andando te das cuenta que no lo está tanto. Una vez allí, subimos hasta su mirador a través de unas escaleras de caracol no aptas para personas propensas a marearse o claustrofóbicas. Subiendo al Arco de Triunfo. ¡Cuidado! ¿Qué dices? A ver qué tal, ¿eh? Ahora os enseñamos las vistas arriba. ¡Qué guay! ¿También es maridito esto? Sí, ¿eh? Escaleras de caracol. ¡Bien, bien! Le he dicho a Jesús que tenía agujetas en los gemelos. Pues toma. Cuando termine, no sé yo, ¿eh? Eso sí, las vistas desde arriba valen mucho la pena. Son preciosas, dejando ver la simetría de París y cómo el Arco de Triunfo es el centro desde el cual salen todas las principales avenidas de la ciudad. Todo por el vlog. Hace frío, ¿eh? Todo por el vlog. Mucho frío, vámonos. Hace rostro. Vamos, vamos. 9 menos cuarto de la noche. Estamos llegando al hotel. Llevamos más de 30.000 pasos hechos. Ahora después os dejaré para que veáis el total de pasos. Increíble. Pero bien, muy bien. Hemos aprovechado mucho la tarde. Hemos visto muchas cosas. Muy bien. O sea que ahora vamos al hotel, habitación y a ver qué hacemos con la cena. Vamos a deliberar. Así que ahora lo veréis igualmente. Vamos, vamos. Familia, ¿qué tal? Buenas noches. Son casi las 11 de la noche. Ya no nos hemos vuelto a pasar por aquí desde que os hemos hablado que estábamos llegando al hotel. Hemos llegado. Hemos hecho una mini parada para dejar las cosas y nos hemos ido a cenar. Ya habéis visto las cenas. La verdad que un italiano bastante bien. Jesús se ha pedido pizza y yo me he cogido el salmón. Y la verdad que lo he pedido poco hecho y estaba muy bien. Me han hecho caso, así que muy bien. Y llevaba eso, arroz también y patata y tal. Así que de locos, estaba muy bueno. Y acabamos de llegar ahora a la habitación. Estamos reventados, muertos, matados. Por ahí Jesús intentando conectar el cable del móvil. Vamos a cambiarnos. Vamos a quitarnos ya zapatos y todo. Cerramos el día con 34.000 pasos a prox. Así que una locura. Pero bueno, primer día en París superado. Espero que os haya gustado mucho este primer vlog del día de hoy. Y nada, nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Vamos a cambiarnos, a descansar, a poner algo en la tele y ya se acabó. Y ya está. Ah, qué día más largo. Sí, pues eso. A descansar. Buenas noches. Nos vemos mañana. Chao. 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 Chao.